Ok, ahora sí, todo el mundo con nosotros Estoy puesto pa' correr Una nota en cama Y explotar la muerte Y el mundo en la pulmona Y el piste de otra cama Que no sea la mía No importa, mi joven es De tremenda porquería Pero que caramba le pudo irse, cabrón Hoy yo quiero correr Una nota en cama Correr una nota Bailando el paladito Bailando el paladito No te voy Ay, que no te vayas con el paladito Ay, que no te vayas con el paladito De esta chupita Y se vea por ti No te vayas con el paladito Cabrón perruquí Con el tren cuando llegan a la casa Y se me listo Que esa cala no se tarda Y siempre dulce Y otra nueva primera en la tornera Esa pudo como casa de la fuera Siempre Toma en la cartera Y la puta se la brilla Pooo Ese Que no te vayas con la plate Y eviñas con el paladito Y del te vayas con el paladito Que ella quieraорт Para ser un canto De Carolina Y sev Wij No haylandos Y Y Y La Y no se quiten, no se quiten, no se quiten.